¡Suscríbete al canal! 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 tu mente, pues es buscar dónde dejar caer toda tu furia. Como pareja, ¿verdad? Estamos en ese conflicto donde queremos culpar a mi esposo o queremos culpar a mi esposa o a la abuelita que lo está cuidando. Se pone a pensar y se pone a decir, pues, ¿de quién será la culpa? ¿Verdad? Entonces, aquí es una de las etapas y que es válido, déjeme le digo, es válido el buscar esa salivita, ¿verdad? Que viven las familias cuando hay un diagnóstico de por medio. La negociación. En esta etapa, los padres, aunque no aceptan el diagnóstico al 100%, ya se sienten más cómodos hablando del tema con un médico, con un especialista, hasta con el niño en particular, despertando en sí mismos el interés por conocer la discapacidad y cómo poderla manejar. Esa negociación de que dices tú, bueno, mi hijo tiene una discapacidad, pues, ¿qué voy a hacer? ¿Verdad? Ya tengo esa confianza o un poco de confianza de poder ya consultar con el especialista en qué sugerencias me va a compartir para este camino que me toca seguir. Y esa depresión que llega de repente, en casa estamos, ¿verdad? La misma se da porque los padres se sienten agotados a nivel físico y a nivel mental, manifestando ese desánimo. En casita podemos estar con la cocina sucia, el regadero en casa, es esas ganas de no hacer nada, porque mi cabecita está pensando, ¿qué voy a hacer con esta situación? ¿Qué voy a hacer con mi hijo? Porque ya tengo dos chicos y tengo uno con discapacidad, ¿qué sigue? Ahora, ahí también vemos a las mamis que de repente dices tú, bueno, si tiene mucha ropa para lavar, ¿por qué deja que se acumule? Pues es esa depresión que ella está sintiendo y que ella está viviendo como madre de familia y en casa. Recordemos que las mamás o las abuelitas somos una pieza muy importante, o las tutoras, una pieza muy importante, el cómo andemos nosotros, ¿verdad? O el cómo nos sintamos nosotros, bueno, es lo que, cómo se va a sentir nuestro hogar. Y así se va a sentir nuestro chico, el cómo nosotros lo vayamos llevando a cabo, el cómo nos vayamos sintiendo, es cómo se va a sentir nuestro hijo, y es cómo se va a sentir nuestra familia. Ahora, la aceptación. En la aceptación, en la etapa final, aquí ya los papás aceptan total o parcialmente, fíjese bien, total o parcialmente la discapacidad de su hijo, aunque en algunos casos las etapas se puedan repetir, ya que cada persona o cada familia vive este proceso de duelo de un modo distinto. Bueno, ya acepté, sé que mi hijo tiene una discapacidad, que es lo que sigue. Entonces, si nosotros damos ese cariño y ese amor, van a facilitarse muchísimo las cosas para nosotros como familia y para nosotros como individuo y más nuestro hijo. Muy bien. Y bueno, una vez que nosotros ya aceptamos, ¿verdad?, que mi hijo tiene una discapacidad, puedo también en un determinado momento regresar y volver a comenzar el proceso de duelo que comenzamos. entonces, como verá, tenemos que dar este preámbulo porque sigue la pregunta siguiente, ¿qué hago?, ¿qué hago con mi hijo? Y la licenciada Alessandra nos va a compartir el segundo tema del día de hoy. Bueno, licenciada Alessandra, cedo el micrófono. Adelante. Claro que sí. Y bueno, como ya lo comentamos al principio del programa, las personas, sobre todo la familia, pasamos por este proceso de duelo cuando nos encontramos con esta situación de que nuestro hijo tiene discapacidad. Empezamos con la crisis desde el primer momento en que te dicen que tiene algo, después pasamos a un enojo, una negación de por qué, de tener que aceptarlo. Sin embargo, todas estas emociones negativas nos llevan al final del camino a la aceptación y aquí es cuando se abre el panorama, nuestra visión es un poquito más abierta para otros pensamientos, otras actitudes acerca de la situación que como familia estamos viviendo. Ya que nos lleva entonces al aprendizaje. Entendiendo que el aprendizaje son nuevas experiencias, nuevas expectativas, nuevas ilusiones acerca de toda esta situación que estamos viviendo como familia, como padre, como hermano, como abuelita, acerca de nuestro hijo o nuestro nieto o nuestro familiar que está en esta situación. Entonces, es aquí cuando nosotros, posterior al diagnóstico, empezamos una nueva aventura. Entonces, si nos... ¿Me pueden cambiar la presentación? Bien, entonces, aquí empezamos con actos proactivas. ¿Qué significa? Que ya le vamos a echar todo ese empeño, todas esas ganas para poder ayudar a nuestro pequeño a salir de la mejor manera posible en cuanto a lo académico y su desarrollo integral. Entonces, uno de los primeros actos proactivos que te recomendamos es que te acerques con el especialista. El especialista te va a dar recomendaciones, te va a hablar un poquito acerca de la situación en la que se encuentra tu hijo y en qué otras asociaciones lo puedes llevar para poder complementar esta información y que vaya estimulando esas sensaciones, sonidos, dependiendo de lo que necesite. Este paso es muy importante. ¿Por qué? Porque va a despejar tus dudas, tus inquietudes, tus miedos, algunos mitos que tengas en la mente debido a una situación nueva en la que te encuentras. Entonces, siempre va a ser recomendable que tú al saber que tu hijo tiene discapacidad, lo primero que debes de hacer posterior a haberlo comentado con tu familia y pasar por este proceso de duelo que es muy aceptable porque nos encontramos en esa situación, es visitar al especialista. Otro de los actos proactivos que también tienes que realizar es buscar una asociación. Si bien, ya te comenté, lo primero es buscar un especialista mismo que te va a recomendar estas asociaciones locales en donde te encuentras cerca de tu comunidad, cerca de tu localidad, que pudieran ser esas rehabilitaciones o esos apoyos, recursos que va a favorecer el desarrollo de los niños. Si bien, entonces, una vez buscada al especialista y acercándote a esta asociación local, lo mejor va a ser que hagas esta nueva acción, que sería buscar una escuela regular con recursos de unidades de apoyo. Esto bien, pudiera ser un AUSAER, un CAMP escolarizado, un CAMP laboral, entre otras. Todos estos actos proactivos que como padre de familia y como familia en general van a apoyar a tu hijo a salir adelante de la mejor manera. Recordemos que es un individuo que tiene derechos y necesidades y tienen que ser cubiertos. Entonces, bien, estos tres actos proactivos nos hacen tener una mayor amplitud en cuanto a los intereses, a las necesidades, a nuevos cambios y contextos compartiendo con familias que pasen por las mismas situaciones. Entonces, en la siguiente diapositiva mencionamos que ya nos encontramos en una zona de aprendizaje. ¿Qué quiere decir esto? que estamos en una zona en donde todos estamos teniendo nuevas experiencias, nuevas actitudes, nuevos pensamientos con relación a lo que ya tenemos, a lo que nos enriquecemos. Bien, otro de los puntos es que mantengas relaciones positivas. Estas relaciones positivas y las principales siempre van a ser que te familiarices con la escuela y familia. Tener este trabajo en equipo va a ayudar a que nuestros hijos tengan todos estos recursos que son necesarios para que ellos vayan desenvolviéndose en su crecimiento tanto académico como personal para poder ir mejorando sus habilidades y sus áreas de oportunidad. Otra de los puntos serían las reuniones con padres de familia. Al principio pensamos que somos los únicos, que por qué me pasó a mí, que yo tengo que hacer, yo no sé nada, qué debería de hacer. Bien, tener estas reuniones con otros padres de familia que están en la misma situación nos van a ayudar a poder comprender, a ser un poquito más empáticos con la situación y empezar a rodearnos de estas personas que han pasado por las mismas expectativas o desilusiones que nosotros, pero que con el paso del tiempo y las experiencias han podido sobrellevar la situación y ahora lo ven de una mejor manera. Estas reuniones con padres de familia pueden ser de manera interna en las escuelas o bien de manera externa en alguna de las asociaciones que tú visitas. Otra de ellas también serían las redes de apoyo. En las escuelas se dan tres veces al año y son este intercambio de ideas, de experiencias, de materiales que les han fusionado como padres de familia dentro de la escuela o en sus hogares. Bien, en la siguiente... Nos mencionas sobre factores importantes. Ya te dijimos tres actividades que podemos hacer una vez terminado el diagnóstico o que te lo entregan. Posterior a ello, las actividades importantes que tienes que hacer para ir encaminando el proceso educativo del alumno. Ahora bien, los factores más importantes que necesita tu hijo para este acompañamiento es la paciencia, ser pacientes, recordar que son niños, que son pequeños, que al igual que tú están aprendiendo una nueva manera de hacer las cosas. Esa paciencia va a ayudar muchas veces que el pequeño tenga esa confianza, esa autonomía de poder desplazarse, tener sus propios pensamientos, gustos y sobre todo ese autoconocimiento y percepción de sí mismo. Otro de los puntos importantes también es el potencial que tiene nuestro hijo. Desenfocarnos del objetivo importante que es cómo aprende, qué es lo que le gusta, qué debería de hacer y sobrecargarla la mente en lo que no puede hacer o lo que le falta. Va a ser una barrera para que el alumno pueda desarrollarse. Entonces, siempre toma en mente este potencial. Lo que mi hijo ha logrado, muy grande o muy pequeño, el que haya sido el logro, siempre va a ser enriquecedor que te des cuenta de eso y lo celebres. Esto nos lleva a tomar en cuenta los gustos y preferencias por las que tiene nuestro hijo. ¿A qué me refiero? A que a nosotros observar de qué manera se desenvuelve, qué es lo que más les gusta, cuáles son sus intereses, qué le gusta tocar, escuchar, con quién relacionarse, va a favorecer que este intercambio de experiencias, tanto con la escuela, con las redes de padre o con la comunicación que tienes, vayas explorando distintos materiales y estrategias para que el alumno vaya encaminando su proceso académico. entonces toma bien en cuenta, ser paciente, entender que tanto tú como tu hijo están en un nuevo proceso de aprendizaje, el potencial que tiene, lo que he alcanzado hasta el momento y lo que me gustaría que logre, a sus posibilidades y siempre tener en cuenta las preferencias, gustos o intereses que él tiene para poder motivarlo a seguir adelante. Muy bien, muy bien. Oye maestra, yo nada más tengo una duda, ahorita tú hablabas de acerca de los análisis de caso, ¿me puedes explicar un poquito cómo es eso, por favor? Sí, cuando te integras a una escuela regular con unidades de apoyo, se dan tres análisis de caso, el primero es el inicial, cuando conocemos el caso, lo que tiene el alumno hasta el momento, sus áreas de oportunidad, sus fortalezas, sus gustos, lo que puede hacer por sí solo, lo que puede hacer con ayuda. Entonces, aquí a nosotros, ahora sí que analizar el caso, entre el equipo, la escuela y la familia, vamos a hacer un plan de intervención. ¿De qué manera nuestro alumno o nuestro hijo va a empezar a introducirse a los contenidos y a las actividades de la escuela? Pues bien, se van tomando acuerdos y medidas necesarias para prever toda situación y que nuestro alumno y nuestro hijo vaya aprendiendo. El segundo se da a mitad del ciclo escolar y es el análisis de caso medio. ¿Qué significa? Que ya vamos con un avance del ciclo escolar y nosotros tenemos que reevaluar los objetivos que nos propusimos. Entonces, aquí vamos viendo si lo que propusimos en su plan de intervención favoreció o tenemos que volver a cambiar alguna estrategia. Si vamos de manera correcta, nos vamos proponiendo más logros porque quiere decir que el alumno va avanzando. Si hay algún logro que no se ha obtenido por cuestiones familiares o académicas, es momento de retomar y reajustar esos acuerdos. Y por último, se da el análisis de caso final que sucede al final del ciclo. Este análisis final pues nos da un panorama de todo lo que hicimos durante el ciclo escolar, los acuerdos que tomamos y los objetivos que logramos. Bien, pues aquí entonces nosotros evaluamos hasta dónde el alumno alcanzó, cuál fue la participación de la familia, cuáles fueron los materiales que como maestros nosotros sugerimos y favorecieron o no favorecieron. Entonces, en el análisis final se tendrán que plasmar los objetivos que requieren de apoyo para el siguiente ciclo escolar y los objetivos que se alcanzaron a lograr tomando así un perfil del alumno para el siguiente ciclo. Muy bien, maestra. Ay, fíjate, muchísimas gracias porque eso ya me quedó un poquito más claro y bueno, también considerando un poco, ok, mi hijo cambia de nivel, ahí por ejemplo, se queda el expediente donde estaba en la escuela anterior o cómo es ese enlace, maestra. Sí, cuando hay un cambio de nivel lo que se requiere es que el equipo de apoyo localice al equipo de apoyo del nuevo nivel. pudiera ser que como están cerca de tu comunidad, cerca del área donde vives, la escuela regular, pudiera conectarse la misma USAER entre ellos mismos para poder tener ese intercambio de información de lo que sucedió en su ciclo pasado y los comportamientos que tenía, los aprendizajes que adquirió y las estrategias que favorecieron. si es de otra manera, pues debes de solicitar tú como padre de familia el acercamiento con el equipo de apoyo para que el equipo de apoyo pueda movilizarse con el anterior equipo de apoyo y tener esta información, que su expediente pase al siguiente nivel para poder retomar la situación en la que se quedó el ciclo pasado. Ah, muy bien, pero fíjate qué interesante también la información que dices de que el papá también puede recibir el expediente, ¿verdad?, propiamente de su hijo y se lo puede llevar o bien trasladarlo de una unidad a otra unidad. Bueno, pues muchísimas gracias por ese dato, maestra, que yo creo que a todo mundo tenemos ahí esa inquietos. Pero mire, nosotros ya vimos qué era la discapacidad, también vimos el qué hago, qué hago si mi hijo ya tiene una discapacidad y bueno, ahora vamos a ver cómo actúa cuando tienes un hijo con discapacidad. ¿Qué vamos a hacer? Todos los padres y familiares de personas con discapacidad pasan por el proceso mencionado anteriormente, el cual los lleva a asumir una posición asertiva, pero muchas veces no se sabe bien qué acciones tomar para apoyar mejor a este chico que necesita atención, comprensión y sobre todo mucho amor. Es por ello que nosotros aquí les vamos a dar algunas sugerencias que le puedan ayudar a usted en casa. Dices tú, bueno, ya me dijeron, ahorita comentábamos en el, recién comenzábamos el tema, es bueno, ya me dijeron pues que tiene una discapacidad. Pero luego la maestra Alessandra comparte el, pues, ¿qué hago? ¿Qué necesito hacer como mamá? ¿Qué necesito hacer como familia? Y bueno, ahora vamos a actuar. Nosotros aquí le vamos a dar unas sugerencias que bien las podemos llevar a cabo para qué, para bien del chico. Recordemos que nuestra pieza importante es el alumno, es su hijo. Entonces, nosotros siempre estamos pidiendo ayúdenos familia, ayúdenos papás a ayudar a su hijo para bien de él. Siempre nuestra misión y nuestro objetivo principal es el alumno. Y bueno, le vamos a dar aquí unas recomendaciones. Recordemos que las recomendaciones son para que usted las tome en cuenta y tenga un poquito de apertura y digo, bueno, voy a llevarlas a cabo. Todo es para que mi hijo esté bien o mi hija esté bien. Muy bien. Bien. En la primera recomendación nos menciona documentate acerca de la discapacidad de tu hijo. Si bien lo hemos mencionado varias veces, es importante primero el acercamiento con el especialista que te oriente un poco acerca de la situación de tu hijo. Una vez hecho esto, ¿qué es lo que podemos hacer? Pues bien, dirigirte a un centro educativo o una asociación que tengan alumnos con esta misma situación o bien consultar la web, pudiera ser un blog personal, los grupos de Facebook o alguna reunión virtual que tenga que ver el tema de interés de la situación de tu hijo. Es importante este punto. ¿Por qué? Porque nos da un poquito más de apertura de pensamientos, de esclarecer algunas dudas o incluso escuchar algunas otras opiniones de padres de familia, de otros especialistas, ya sea de manera física o de manera virtual por la situación, entonces para conocer un poquito más el tema, pudieras acercarte, ya sabes, a los especialistas primeramente, ellos te irán asesorando de qué hacer, posterior pudiera ser en la web con algún blog o algún grupo de Facebook o reuniones virtuales, y por último pues con otros profesionales que pudieran apoyar cada una de las áreas en las que tu hijo tiene necesidad. Muy bien, muchísimas gracias. Otro punto también muy importante es conocer los derechos de tu hijo. Cada país tiene sus leyes en cuanto a la discapacidad, por lo tanto es bueno que investigues ya sea mediante internet o en físico enterándote así de todos los derechos de tu hijo, porque los mismos servirán de ayuda en cuanto a su desempeño cotidiano y su integración en la sociedad. Recordemos que nuestro hijo o tu hijo tiene derecho a ser niño. Es importante que también consideres que otro derecho es crecer en libertad. Otro derecho también es a una identidad. Tu hijo tiene derecho a una identidad, a un nombre, a un apellido. También a la salud. Por eso nosotros los invitamos cordialmente que siempre estemos al pendiente de la salud de nuestro hijo. Cuando un maestro de apoyo o cuando una psicóloga o como una maestra de comunicación o una trabajadora social nos refiere a alguna atención médica de nuestro hijo o de tu hijo, es importante que nosotros cubramos esa parte y también considerar que es un derecho que tiene el alumno a esa atención médica. Otro derecho que también tiene pues esa la familia por mencionar algunos de los derechos de los niños. Es importante que nosotros sepamos qué derechos tienen los niños, en particular los chicos con discapacidad y también nosotros como papás, qué obligación tenemos con nuestros hijos. Es importante que sepamos. Ahora tú podrás decir en casa, bueno, mi hijo también tiene obligaciones. Claro, hay derechos y obligaciones para los padres de familia, tutores, ¿verdad? Pero también hay derechos y obligaciones para los niños y ahorita es importante que nosotros veamos o que consideremos los derechos de tu hijo, que tú los conozcas, que tú los tengas presentes, porque eso es muy importante. El niño se va a sentir protegido porque tú como mamá eres quien le está dando esa protección al chico. Bien, otro de los derechos importantes de los niños es el derecho a una buena educación y a la no discriminación. Esto es importante tomarlo en cuenta porque si bien ya pasamos por un proceso de duelo y aún seguimos con dudas o inquietudes, esto no puede paralizarte, esto tiene que darte un impulso a seguir adelante y de esto se deriva entonces pues que establezcas estas relaciones positivas con el docente personal y con el equipo de la escuela y de apoyo. ¿Por qué? Pues por lo mismo que te comentamos, estos planes de intervención, estas situaciones o estas reuniones que tienes con la escuela y con el equipo de apoyo, a ellos les va a ayudar a favorecer esa intervención de manera académica y también los especialistas, tanto la maestra de comunicación como la psicóloga te van a dar sugerencias para trabajar en casa. Todo esto con el fin de que tu hijo pueda recibir la calidad y la educación que se merece. Bien, entonces este establecimiento de relaciones positivas va a ayudar tanto a ti en casa con las sugerencias que te hagan y a la escuela con la información que tú compartas de tu hijo para poder teniendo un poquito más de información en su situación. Entonces recuerda los tres análisis inicial, medio y final y también se dan algunas otras reuniones para compartir con padres de familia las experiencias que has tenido durante el ciclo o bien pudieran ser de manera informal con los padres de familia y con las escuelas para dar avisos de los avances que se ha tenido el niño o lamentablemente de las dificultades que se han tenido. Ok, muy bien muchísimas gracias licenciada Alessandra bueno, mire ahorita continuamos con las sugerencias vamos a una pausa y regresamos quédese con nosotros usted que está en casita y usted que nos escucha en la radio quédese todavía nos falta información importante para usted. Escuela TV se transmite simultáneamente a través de Facebook YouTube y Twitter síguenos esto es Escuela TV continuamos Maestra cuando ya vamos a empezar acá al aire para que hagan un pequeño resumen y este hagan un pequeño resumen y luego ya continúen con la clase van a tener ocho minutos nada más ok ya está chau regresamos esto es Escuela TV a ver a ver atención todos empezamos Escuela TV vamos a despertar la energía alumnos mamás y papás brazos arriba respirando ahora una vez más eso alisten sus libros saquen sus cuadernos es la hora que aprende Escuela TV bien sentaditos mirando hacia el frente súbanle a la radio y aprendan viendo tele Baja 28 y el nuevo yo Escuela TV el nuevo yo la educación es para todos alumnos, maestros, mamás, papás somos un equipo a todo dar súbanle a la tele ponle en el 28 Escuela TV Escuela TV educación especial bueno pues regresamos nuevamente qué bueno que sigue aquí con nosotros y mire nada más haciendo un pequeño recuento de antes de irnos a pausa pues estábamos hablando de cómo actuar cuando tienes un hijo con discapacidad les veníamos comentando que les íbamos a proporcionar unas sugerencias para que usted en casa y familia puedan llevarlas a cabo para bien de todos es para bien de chico y es para bien de toda la familia uno de los que puntos que nosotros sugeríamos era que se documentara un poco ¿verdad? bueno no un poco que se documente muchísimo ¿verdad? entonces la licenciada Alessandra ahorita nos comentaba pues checarlo en el internet checarlo en la web en los libros con los profesionistas entonces no podemos decir que no hay de donde nosotros podamos estar revisando o checando o consultando información acerca de la discapacidad de mi hijo y otro punto también importante que decíamos pues era conocer los derechos que tiene su hijo para tenerlos en cuenta ¿verdad? y que se lleven a cabo esos derechos que tiene su hijo y bueno la maestra Alessandra ahorita también hacía un poquito de referencia en establecer relaciones positivas con los maestros y el personal de la escuela si nosotros hacemos ese buen equipo de trabajo entre padres de familia y maestros esto es más funcional nos va muchísimo mejor y nuestro trabajo va fluyendo bueno hay algunas actitudes hay algunas predisposiciones pues las va a haber pero sí que no se nos olvide que el punto por el que estamos nosotros trabajando tanto usted como familia y nosotros como maestro es el alumno y nosotros nos debemos a él entonces es importante que vayamos considerando esas sugerencias otro punto también que nosotros le queremos comentar es asistencia a encuentros ¿verdad? con otros padres de familia de esta manera podrán compartir consejos prácticos y apoyo a nivel emocional no queremos que usted se esté estresando ni que usted se sienta agotada porque el que hago aquí es importante mire en educación especial tenemos la red de padres de hijos con discapacidad son 13 en el año y esa invitación pues llega a las instituciones y usted puede estar al pendiente con el directivo con la maestra de apoyo con la trabajadora social cuando va a ser lo de la red de padres para yo asistir recordemos que esta red de padres es en particular pensando en ustedes que están en casita en darles estrategias herramientas y sugerencias a donde pueden ustedes acudir acuérdese que si nosotros nos juntamos y estamos con un mismo objetivo y con un mismo fin esto va a facilitar muchísimo las cosas otro punto también que nosotros sugerimos es brinde mucha paciencia a su hijo ten en cuenta que su discapacidad puede dificultar su desempeño en todas las áreas y que hay cosas que no puede controlar necesitando tu apoyo y tu tolerancia yo no puedo decir como mamá ay me desespero o yo no puedo decir como tutora que voy a hacer ahora no hay que ser pacientes y tolerantes si nosotros somos pacientes tolerantes y amorosos con nuestro hijo vamos a ver esos cambios significativos que nosotros queremos ver ahora no queremos que sea un cambio radical porque no se va a poder en algunas circunstancias o en algunos momentos o en algún tiempo pero si es importante que todo lo que nos vayan proporcionando los profesionistas lo vayamos nosotros poniendo en práctica con amor, con paciencia acuérdese lo que yo hago con amor se disfruta lo que yo hago con amor pues eso se produce en paciencia y en tolerancia y es mi hijo nosotros vamos a ver no un diagnóstico vamos a ver a nuestro hijo como una persona que necesita ese apapacho, que necesita ese abracito ese cariño y ese amor y esa paciencia para nosotros y para su hijo otro punto también importante pues es que nos vamos a enfocar un poquito en las potencialidades sí, como ya lo comentábamos anteriormente enfocarnos en sus potencialidades e intereses va a favorecer bastante que disfrutes tanto tú como el niño este proceso de aprendizaje, de comprensión, de las nuevas experiencias porque van a ser o va a surgir de los intereses que él tiene va a ser un poquito más ameno este proceso y se va a disfrutar tanto de manera familiar como de manera escolar y el alumno va a ir motivándose a seguir y continuando con este proceso entonces fíjate bien, aquí nos menciona que tienes que realizar actividades que le gusten que sean de su interés porque si no lo es así pues va a ser un poquito más agotador para el alumno pues porque se va a ver obligado a realizar las actividades otro también es ofrecerle la oportunidad de aprender por medio de ellas recuerda que el juego es importante, es un niño, le gustan muchas cosas, le gusta explorar, sentir, escuchar o leer y bueno pues también sobre todo acompañarlo siempre guiando su aprendizaje ser nosotros esa persona que necesita para guiar a llevarlo a más y no ser esa persona que impida ese proceso de aprendizaje muy bien y mire aquí le vamos a dejar esta agenda de instituciones para que usted la revise por favor de hecho ahí en la página usted la puede consultar o bien si tiene alguna duda o alguna pregunta con toda confianza nos puede hacer la pregunta pues su duda verdad y nosotros se las vamos a responder entonces ahí le dejamos por ejemplo están los datos de destellos de destellos de luz asociación regiomontana también está déjenme le digo otro el de efeta verdad instituto down de monterrey instituto nuevo amanecer unidad somos perdón unidos somos iguales a b p ahí nosotros les dejamos el correo y les dejamos el número telefónico y mire vámonos con esta frase a nuestra casita si la discapacidad no los limita no lo limitemos nosotros verdad entonces quédese con este mensaje lléveselo a casita y de verdad toda esta información es pensando en ustedes como familia en nosotros poder ayudar y contribuir bueno educación especial lunes martes miércoles y viernes de 3 15 a 4 papás mamás y tutores tenemos una cita muchísimas gracias y nos vemos pronto Escuela TV se transmite simultáneamente a través de Facebook, Youtube y Twitter